y bueno brazos aquí el mc con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a abrir mi primer carro de 2021 que es shiny wax cabe recalcar que este no es el único carro de 2021 porque compré otros que fueron por mi cumpleaños si me adelantaron mi cumpleaños esquire pero bueno vamos a abrir a dar en la foto que la verdad por el empaque no se ve tan bueno y además tiene los ojos resaltados chale el empaque de atrás está súper feo de hecho y esta es la versión china si se dan cuenta sí sí es la versión china ok voy a ponerles ahorita una imagen donde donde aparece el mismo este laicas de éste de la de la versión china y díganme si es exacto o sólo es mi imaginación y sin que más chacharas y chucherías vamos a verlo o se siente mágico abrir mi primer carro de 20 y 21 uff acá está dar en ledfoot wow este está más verde que el que el otro el chino y tiene los ojos resaltados o no acá tiene su bigote o es cap o o parrilla no sé si lo que sea así sea un bigote o una parrilla no que tenemos shiny wax las franjas del logo de shiny wax está chido la verdad la verdad y voy a traer este a a que me distrae para a ver qué es qué tanto se parecen el modelo sí sé que es el mismo modelo ni sé por qué dije eso aquí está y básicamente este sería mi segundo modelo de este tipo de autos y si se parecen algo les tiene lo único que le cambia es que lo único que cambia es el son los ojos que éste es los éstos los tiene más pegados y éstos tiene un poco más separados pero bueno y bueno gente esto fue todo si les gustó dale like y si no dale like bueno adiós hola soy jonah de del futuro y les tengo que decir que hay una de grabación y se le olvidó mencionar esto y bueno bros antes de irme estén pues les tengo que decir una mecánica que será votos de que pues aquí están más carros de cars sí señor se cayó yendo pero bueno lo que deben de hacer es votar por el carro que les gustaría que abra en el siguiente unboxing aquí están los candidatos que son sterling sí ya lo tengo y es de 2019 no me preguntan por qué compré un carro de hace hace tres hace cuatro años está jimbo está piled up que éste éste también está chido la verdad y dos nexian que son jd mac pilar y tom w comenten comenten cuál carro les gustaría que abra diciendo jonah abre a este o jonah abre a otro o el que sea voten por cuál les gustaría que abra en el siguiente unboxing sí no 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 no